¿Qué es la lectura de la democracia? ¿Qué es la lectura de la democracia? Nosotros vemos que la gente realmente cuando no llega a fin de mes, cuando no podés tener lo que en algún momento con las decisiones políticas como las vacaciones, jornadas de 8 horas y todo esto que nosotros lo venimos aplicando durante muchísimos años, no podés llegar a las vacaciones con un buen pasar económico y sí, la verdad que eso nos juega muy en contra, así que tendremos que mejorar en estos cuatro años y presentar la opción que la gente necesita para los tiempos que estamos transitando.